La abogada constitucionalista Ruth Lafosa une a las voces que ven inconstitucional la decisión del Congreso de otorgar superpoderos a la UFERCO por considerar están dando potestades a fiscales no electos, pero otros insisten en que lo actuado por el legislativo es correcto y es que esas facultades deben ampliarse a otras fiscalías. La decisión del Congreso Nacional de otorgar facultades constitucionales a la unidad fiscal especializada contra las redes de corrupción UFERCO es inconstitucional a criterio de esta abogada. Señala que esta ley da atribuciones constitucionales a fiscales que no han sido electos por el legislativo. La profesional del derecho considera además que con esta ley especial el Congreso inhabilita al fiscal general sin haberlo sometido a un juicio político. La temporalidad de la reforma evidencia sin discusión alguna la interferencia de una política sectaria al Ministerio Público. Indirectamente, yo creo que más bien directa, se ha inhabilitado al actual fiscal general de la República sin haber sido sometido a un juicio político. El análisis de la FOS no es compartido por otros abogados constitucionalistas. Explican que solo se reformó el acuerdo FGR-001-2020 emitido por el fiscal general cuando se cambió el nombre de la entonces Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción UFESIC para pasar a la UFERCO. Este acuerdo del fiscal general en la jerarquía de las normas jurídicas está por debajo de cualquier ley y el Congreso Nacional no necesita de 86 votos para reformar o modificar este acuerdo, ni siquiera para reformar o modificar la ley del Ministerio Público, que es una ley secundaria y que se encuentra por debajo de la Constitución. Desde la óptica de este abogado, estas reformas no violentan el artículo 233 de la Constitución de la República. Dice que vienen a apoyar a una fiscalía que lucha contra grupos de poder arraigados en el país. Sugiere que tengan carácter permanente e incluso que se amplíen a otras fiscalías. En estas disposiciones constitucionales en ningún momento establece que el fiscal general de la República tiene la exclusividad de dar el visto bueno para la presentación de un requerimiento fiscal por una fiscalía especial. Estas reformas que se han hecho, que sean de carácter permanente y que se amplíen a todas las fiscalías para efectos de que tenga un mejor rango de acción por parte del Ministerio Público al momento de presentar sus requerimientos fiscales. El mensaje enviado por el Congreso Nacional con las facultades otorgadas a la Uferco es preocupante según este analista. Lo califica como una burla al pueblo y una nueva muestra de las usuales violaciones a la Constitución hondureña. ¿Cómo está haciendo usted una ley de manera temporal para que satisfaga únicamente el periodo en que se va a nombrar a otro? ¿Qué mensaje es ese? Es un mensaje pobre, es un mensaje de una mala calidad de un legislador en que no está viendo la ley dentro del marco que le corresponde. El decreto aprobado también señala que cualquier persona que entorpezca o se niega a dar documentación para una investigación será multada hasta con 200 salarios mínimos, además de incurrir en una acción penal. Multa considerada como un escarnio por algunos de los entrevistados, por considerar que podría violentar los derechos fundamentales de las personas que no obedezcan las órdenes de una unidad fiscal, a la que le otorgaron atribuciones de manera inconstitucional, aseguran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!